Sube, sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sube, súbe, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. ¿Dónde te agarró el temblor? Los famosos lo comparten en las redes sociales. Adrián Dimonte compartió este video del sismo, así es, en su departamento por reforma. No se ha afectado de todo el movimiento y todo lo que hay. Es una zona reforma, sabemos todos que es una zona sísmica altamente difícil. Venga más, se siente más fuerte. Se le cayó todo. Simplemente ve todo lo que provocó ahí. Miren esto. Mira, se rajó ahí. Esperemos que no haya daño estructural, mi queridísimo Adrián, para que puedas regresar a tu casita. Gracias por compartirlo. Sí, muchísimas gracias. El que lo tomó un poquito con humor fue mi queridísimo Yurem, y quiero que vean dónde le agarró el temblor. Ay, no. Así pasa uno. Espero que hayas cortado, Yurem. Y todavía lo comparte con esa tranquilidad. Bueno, vámonos también con Nacho Casano. Él nos compartió esto con su mascota después del sismo. ¿Qué pasa, Chon? Que acabo de temblar y está como que... Como que qué. Como que necesita un poquito más de afecto. De cariño, de que lo... Sí, cómo no, es importante tranquilizarlos, ¿no? Ellos no saben ni qué está pasando. Claro. Y Mari de la Parra toma la situación con humor. Tiene que sentir como si estuviera loca y no estoy loca. No estoy loca. Tiene que sentir. Solo está desesperada. Hay que tomarlo con humor. Y luego del sismo en Huatulco se disparó la alerta de tsunami. Las autoridades siguen al pendiente y recomiendan alejarse de las costas. Así es, mi Mari. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar prevenidos. Y sobre todo hay que estar atentos. Atentos a toda la información que se está gestando a través de los noticieros de Televisa, ¿no? Para estar con información verídica. Entonces, al pendiente. Y nosotros continuamos con... ¡La novela de hoy! ¡Venga! Porque sí hay novela de hoy. ¡Vamos a ver la novela de hoy! ¡Cuánto pasó! ¡No me sacas! ¡Viva hoy, hoy, hoy! Ríe hoy, 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 hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tú sin tu...